Por tercer año consecutivo, el proyecto creada llevó a efecto el Festival de Lectura en ocasión del Día Internacional del Libro. El acto tuvo lugar en el Parque Central de Chinandega, ejecutado por la Escuela Normal Darwin Vallecillo y dos centros escolares de primaria. Este proyecto, que auspicia la Fundación Libros para Niños, nació en las escuelas periféricas de la ciudad y asumido por la Escuela Normal Darwin Vallecillo en Chinandega, así lo explica la docente de la Normal, licenciada María Celeste Berrío Centeno. Este proyecto nació hace tres años, nosotros le hemos venido continuando en la medida de que ponemos diferentes actividades, en conjunto con las escuelas de Chile Nazaret y Pedro Joaquín Chamorro, que también son las escuelas aledañas y que están dentro del proyecto. Esto es una iniciativa donde nació, especialmente aquí en los barrios aledaños de la Escuela Normal, Jesús de Nazaret, por las diferentes situaciones que se presentaban ahí con los muchachos ahí, que estaban en alto riesgo. Pero a través, por medio de la lectura, nosotros hemos venido definiendo mejorar el aspecto elevado de la cultura, desarrollar el hábito de la lectura y con esto involucramos a estas dos escuelas para que de esa manera los niños se cultivicen y en la medida de que ellos vayan leyendo, vayan aprendiendo. Un simpático payaso pedagogo fue la alegría de los niños que recibieron una clase especial de la lectura del cuento. Sí, sí, sí. Las profesoras de las escuelas Pedro Joaquín Chamorro y Jesús de Nazaret, que están a cargo del proyecto Rincón de Cuentos, en sus respectivas escuelas, se sienten motivadas con los resultados de este proyecto, que mucho ayuda a los estudiantes en sus lecturas. Tengo 11 años de elaborar ahí en esa misma escuela y de estar con el proyecto de Libros para Niños, un rincón de cuento que se abrió en la escuela tres años. Bueno, uno de los principales avances es que han estado motivados a la lectura. Les gusta integrarse en el rincón, les gusta leer no solo en el rincón de cuentos, también con otros libros. Casi no les gustaba la lectura, pero a mediados que el proyecto entró a la escuela, entonces ellos se ayudan motivando por algo nuevo, y lo han hecho como lectura por placer. Primeramente, soy profesora de la escuela de Nazaret y soy facilitadora del Rincón de Cuentos de la Escuela de Nazaret. Bueno, las debilidades es que antes ellos no tenían el amor por la lectura, no tenían la motivación hacia los libros, que hoy no tiene lo que es Libros para Niños. Y ahora la fortaleza es que ellos están más, como dicen, empapados en la lectura, el amor por la lectura, de leer ellos en los cuentos, la motivación, ¿verdad? Y que los cuentos también van basados bastante en valores hacia ellos. Un libro bueno, el mensaje es que ellos visitan el Rincón de Cuentos, los padres de familia, pero el mensaje es que más queremos que visiten más, para que ellos se motiven, ellos como padres de familia para sus hijos, que les ayuden, ¿verdad? Ya que el Rincón de Cuentos es, como dicen, un segundo hogar para los padres y los hijos, ¿verdad? Para que tengan el amor hacia la lectura, ¿verdad? Para motivarlos más. Los padres de familia también apoyan este proyecto del Rincón del Cuento, por el beneficio que brindan a sus hijos. Mi experiencia ha sido única, gracias a Dios, porque nuestro Rincón de Cuentos, que ha sido por el proyecto CREADA, a nosotros nos ha beneficiado en gran, en gran, ¿cómo le diría yo? Digamos, porque los niños se han enfocado en que están empeñados ellos en que a qué hora se va a abrir el Rincón, porque ellos han aprendido, no es que han aprendido, se han refinado más en la lectura. A ellos les encanta llegar a leer, a ellos les encanta ver. Hay unos niños que realmente llegan porque tienen específicamente un libro que ellos escogen para leerlo. Y nos ha beneficiado mucho porque a los niños que les ha costado la lectura, ahí se han refinado, digamos, en leer un poco más, más rápido, ya no cancanean como antes. Para Purísima TV Noticias, les informó Glenda Cepeda.